Desde la Asociación Patricio Lubumba queremos mostrar nuestro más firme compromiso con los valores que representa la Revolución Cubana, que liberó a su pueblo del dominio y la explotación de los Estados Unidos, dando dignidad, derechos y perspectivas de vida a quienes habían estado siendo explotados por las mafias estadounidenses. Somos conscientes de que el imperialismo no descalza, y prueba de ello son las acciones antigubernamentales que se han convocado para este 15 de noviembre, que no es otra cosa que una provocación y una grave agresión provocada desde el exterior. Denunciamos dichas propuestas, que solo buscan sembrar la violencia y el caos que justifique la intervención extranjera disfrazada de ayuda humanitaria. Pero Cuba no está sola. Cada vez somos más las personas que desde el mundo entero unimos nuestras voces y nos lanzamos a la calle para exigir al gobierno de Biden el fin de las agresiones y desbloqueo con Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Te canto, te quiero, te tengo y te siento! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Oye, me oyó! ¡Cuba! ¡Te canto, te quiero, te tengo y te siento! ¡Cuba! ¡Cuba!